Música Bueno, seguimos con la maravillosa civilización chica. Se utilizaban las escrituras de pictogramas. Utilizaban mucho en esa época los famosos utensilios y herramientas que eran la filia, punones y lo conmigo grandes. En la revolución tuvo un gran impacto ya que se inicieron los primeros módulos de la deuda. Compramos una revista de 10 posiciones.